Lagartija Roquera Es un pequeño reptil de unos 4 a 6 centímetros de largo, sin contar su cola. Este se distribuye por gran parte de Europa, también fue introducido en Estados Unidos. Esta especie se caracteriza por tener la garganta reticulada. Sus coloraciones son variables, suele presentar manchas negras con franjas negras a los lados del dorso. Su vientre suele ser rojizo. Habita en terrenos montañosos, en la península ibérica se puede hallar al noreste. Son animales ovíparos, la hembra pone de 3 a 8 huevos. Su alimentación se basa en insectos. Se la observa de momentos quieta, aprovechando la radiación solar para regular su temperatura corporal. Estos animales son de sangre fría. Se mueven velozmente al sentirse amenazadas. Tienen muchos depredadores. Su cola suele desprenderse en situaciones de peligro. Esta tiene la capacidad de regenerarse. Durante el invierno se esconden y pasan por un período de letargo hasta que llegan los meses más cálidos. Música 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 Música